Éramos en esta gran ciudad como los autos de los pueblos de los pueblos Y hoy, hoy que estás aquí conmigo, quiero decirte, mira que ya Perú Nunca te dejare de amar Y hoy ya no te dejaré Oh, que te llamaré Porque tú inviste mi vida nuevamente en el amor Oh, ya no te dejaré Oh, que te llamaré Porque tú eres mi amor Porque tú eres tu mejor En el mundo mayor En el mundo mayor Oh, ya no te dejaré Oh, ya no te dejaré